Y venga el sabor Nueva York Estrellas de las cumbias Música Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería asado Música Si te hubieras quedado Si te hubieras favorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Música Si te hubieras quedado Música Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Si te hubieras quedado Música Si te hubieras quedado Música Si te hubieras quedado Música Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Si te hubieras quedado Música Hay mala mujer Y va y suelta y soñarlo Música 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 Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda Mi alma sería volando Y la nostalgia que duele y me quema sería pasado Música Música Y la historia que tú jamás serías Música 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 Y las historias, anhelos y planes que no se lograron Música Música Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque él está en ti, ser mala mujer Ay mala mujer, que va a ser entre el celular Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás fiel Porque él está en ti, ser mala mujer Ay mala mujer, que va a ser entre el celular